Música Árbitro, no ves nada, estás contra nosotros. ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? No recuerdo nada. ¿Quién soy? Eres el entrenador del mejor equipo del mundo. ¿Soy entrenador del Barcelona? No, eres Mourinho, el entrenador del Real Madrid. ¿Mourinho? ¿El Real Madrid? Ah, pues supongo que eso es bueno. Pepe, no entres tan fuerte que le vas a hacer daño al chaval. Va, chicos, es igual el resultado. Lo importante es pasarlo bien y divertirse. Sí, nos han pitado tres penaltis y dos expulsiones, pero bueno, el árbitro es humano y puede equivocarse. No le guardo rencor. Y entonces, el lobo malo sopló y sopló hasta que derribó la casita de madera de los tres cerditos. ¡Hostia! ¡Qué miedo! No, esta noche no dormiré. ¡Cerditos tres! Guardiola es el mejor entrenador que he visto nunca y además es guapo, inteligente, elegante y... ¿Qué ha pasado? ¿Por qué? Seguro que es culpa de los árbitros. A mí me daría vergüenza ganar como el Barcelona. Buen golpe, Pep. Hemos recuperado al verdadero Mou. Es que con un Mou bueno no había manera de motivar a mis jugadores. Sí. Oye, Andreu, que quería ver una película. A ver si me puedes aconsejar. ¿Tú cuál prefieres? ¿Los siete samuráis, siete años en el Tíbet, siete novias para siete hermanos, seven o Blancanieves y los siete nanitos? ¿Pero por qué me ha colgado? Si aún no le había cantado la canción esa de Fran Perea. Uno más uno son siete... No. No. Gracias por ver el video.